...de la celebración del referéndum. Sí, era conocedora tanto de la prohibición jurídica como de la orden de reprimir o impedir que se celebrara ese referéndum. Creo que todos o todas éramos conscientes de esa situación y lo que puedo decir es que yo el 1 de octubre aluciné. Vamos a ver. Señor Salellas, mire, usted no viene aquí y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente. Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. Viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó y lo que le ha preguntado el letrado es muy claro. Si usted tenía conocimiento de esa prohibición. A partir de ahí, todas sus apreciaciones personales y valoraciones personales no tienen ningún interés. De ahí que debe usted prescindir de ellas. Aunque le encantaría explayarse y hacer todas las matizaciones que quisiera hacer, pero esas enfatizaciones, que no son sobre los hechos, sino exclusivamente sobre su valoración personal, no interesan al tribunal y no podemos perder el tiempo. Hago otra pregunta, si está acabado. Sí, señoría. Únicamente dejar constancia que las percepciones de los testigos del 1 de octubre, cuando fueron agentes policiales, el tribunal los aceptó. Yo dejo constancia en mi protesta por la forma en la que el tribunal está dirigiendo el programa. Sí, pero una cosa son las percepciones sensoriales y otra cosa las percepciones emotivas acerca de la alucinación. En cualquier caso, formule otra pregunta, señor Salellas.